Hola, bienvenidos al review del Custom Launcher Nova Launcher Beta 13 basado en Android 4.0. Este launcher trata de mantener el estilo y la estética del launcher original que viene con Android 4.0 para añadiendo unas personalizaciones que nos permitan tener algunas de las funciones que encontramos en otros launchers como AGW, Go Launcher o Launcher Pro. Aquí estaremos viendo, el launcher nos permite tener transiciones, cambiar el efecto de transiciones a la hora de pasar las páginas a nuestro home screen. También nos permite, al dejar el botón de home pegado en la pantalla principal, nos permite tener un preview de todas nuestras pantallas al estilo de HTT Sense y de TouchWiz de parte de Samsung. Esa es una de las cosas que podemos encontrar en este launcher. También el launcher nos permite cambiar los iconos de nuestra pantalla, fácilmente dejando apretado el icono que queremos modificar o hasta removerlo también si queremos. Y después, luego, apretar el icono y puedes elegir entre los originales de la aplicación, o buscar en los archivos de tu memoria, o también usar paquetes de iconos de ADW, de los iconos del launcher de ADW. También te permite quitar el nombre o modificar el nombre que tú quieras poner en tu aplicación, como yo tengo en mi configuración que ninguna de las aplicaciones tiene nombre, ni siquiera los folders, ni siquiera. Es otro estilo de estética más mínima, para que no se den de icono, porque me gusta así. También te permite rotar infinitamente todas tus pantallas, para que no tengas que ir de un lado y después virar otra vez, como es en el launcher original de ADW.0. Otra cosa que puedes acceder a través de los settings del launcher, es poder quitar la barra del search bar de Google, que se mantiene constante en el launcher original de ADW.0, pero en este launcher la puedes quitar para que nunca esté. En estos settings puedes cambiar otras cosas también, como la cantidad de pantallas que puedes tener, tú puedes tener hasta 7 pantallas si quieres, o usar menos pantallas, al quitarle el search bar, pues obviamente tienes más espacio en tu teléfono también. Otra cosa también que puedes tener es, multiple docs, para poder añadir más iconos, ahora mismo no tiene ningún icono, pero también puedes añadir folders, y así tienen multiple docs, como en otros launchers también hemos visto esa funcionalidad. Yo no la uso, pero a veces hay gente que sí la usa, y aquí la pueden encontrar en este launcher, bien distinto para ADW.0. También puedes cambiar el tamaño de los widgets, o quitarlos con tan solo un clic, y también puedes acceder a los widgets, como lo hacía en Android 2.2 o 2.3, dejando el dedo pegado en la pantalla, y vas a otra vez a la lista de widgets, sin tener que ir a aplicaciones y widgets después arriba. Y le puedes cambiar el tamaño y el tamaño que tú quieras a cualquier widget, no solamente a los widgets de Android 4.0. Y otra de las cosas que también me gusta mucho es que puedes chequear si hay update, o en el mismo launcher chequea si hay update y te avisa rápidamente que hay una versión nueva, y le permite bajarla, diciéndote lo último que se ha añadido. Puedes también scroll en los widgets, como también puedes hacerlo en Android 4.0, en el launcher original de Android 4.0. Esa es una de las cosas que también no me gusta, tratando de usar la mayoría de los widgets de Android 4.0. Los folders también funcionan aquí, igual que en el launcher de Android 4.0. Puedes arrastrar iconos encima de otros y así crear folders fácilmente, o cambiar el contenido de una forma bien intuitiva y bien sencilla. Para concluir, en verdad el launcher está bien brutal y bien funcional. Añade muchas de las funciones que uno busca a la hora de buscar otro launcher, y en verdad es que hace un poco tonto buscar otro launcher si está usando Android 4.0, pero en este caso no. En este caso este launcher te permite acceder a las funciones que solo existen en otro launcher y mantener la estética de Android 4.0. Yo era uno que cuando empecé a usar el XMI Sandwich me decía a mi mismo, no hay otro launcher que pueda retar a esto, en verdad el launcher de Android 4.0 es el mejor, ya no hay que bajar ningún otro launcher, pero ciertamente Nova Launcher cumple con el objetivo de mantener la estética y las funciones de Android 4.0, al darnos otra alternativa con funciones que encontramos en otro launcher, y nos ayuda a mantener ese estilo de Android 4.0 que a todos nos fascinó desde que se anunció. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.